¡Ven, ven! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vale! Me dicen escrupuloso, yo para el alcohol no, para otras cosas sí soy rencoroso Es malo, estoy viendo todo borroso, pero me la suda hermano Yo sigo a lo mío de todos modos, estoy fuera de ese gremio No necesito ningún premio, solo tengo que ponerme serio Pero la verdad es que no quiero tomar remedio Porque no me gusta formar parte de este hemisferio Si hablamos de cubata, primo, no hay Dios que me tumbe He venido tan solo a pasar polla por el parque A cagarme en vuestra antista, en vuestro nombre Sois el anti-rap y yo el desastre No sabía que bebiendo tenía tanto aguante Rapeando contra el hijo de Ned Flanders Con ese puto pelo que me estás contando Y tú con ese bigote estás en lista espera pa'l trasplante Claro que es el hijo de Ned Flanders Pero empieza a rapear mi colega y loco, lo ves grande Que no quieres hacer porno, pero te has metido en el horno Y hoy solo ves carne Hermano, no es que sea un enfermo Soy un extraterrestre que me encanta el veneno Veneno, le pongo freno Me gusta más la droga que el puto ibuprofeno Que el puto ibuprofeno le he cortado yo, igualmente somos buenos La putada de mi compañero, viste el vaso vacío, nosotros medio lleno No llevaba link, llevaba un ring que dispara y te clava como rapea el chabalín Porque sueltas diez pensadas, se te nota en la cara aunque me digan mal a mí Mal a mí, antes de pensarte, pero loco, voy a matarte Yo soy el hijo de Ned Flanders, tengo un felpudo en la boca Tu madre le basta con secarse Pero eso antes de mojarse, antes de entrar en casa porque llueve Y tú sabes que para entrar en casa hay que tener el felpudo, loco, porque vas a ensuciarle No te apoya su madre, está en Andorra, la tía muy perra Aparte de una guarra, le pegan con la porra Y tu padre la tiene como una puta encaparra De ahí ha salido tu personalidad Poco, hombre, frágil con fragilidad, loco Te hago un eclipse, no sé cuál es más, virgen, los acabo de pirgar No me acabas de pirgar, no la acabas de rimar Solo tiendes a inmigrar con asonantes Para ver importante cómo puede sonar Y sonáis a lo de antes y intentáis pasar Y si alguien lo hace bien decís que es pensar Si alguien lo hace mal decís que es un día normal Eso es lo que pasa cuando no tienes nombre de más Y no vas con otra gente andando por detrás Un día normal pa' mí es pegar un violadón Cogerte y reventarte la tráquea, primo sin condón Si mi madre algún día coge y te polla Convierte en tu culo en los hijos de José Bretón Yo siempre con los ojos abiertos Rapeo en cementerios y se me levantan los muertos ¿Cómo? Poquitos en mí están de acuerdo Yo soy como Heringam, tengo todo empodernos Tú eres Heringam, no eres el Heringas El niñato que cuando me ve se pincha Niño, yo soy como un globo de helio Soy serio, tú me ves, te pinchas Niño, no sé cómo lo hago Soy un hooligan, pero sin traer tres hinchas Eh, ¿cómo coño lo hago? Soy el más bueno de Benidorm sin venir en fila Si los hinchas te romperán los piños Sobre todo los brasileiros en honor a Ronaldinho Vas a hablar de que se pincha Si estás más comido que un sándwich en un cumple para niños Anda, no me jodas, no me jodas Somos buenos, los tres no somos moda Somos raperos a la par que personas Vosotros sois falsos, me recordáis a un coma No soy moda, hermano Sois milanos, coméis milanos Yo los hijos de José Bretón Tu madre se llama Mirter Yo soy José del Bar, el llorón De eso que salgo y me pido una clara sin limón Ortega, eres muy guapo Última Llorón a la llorería Yo soy muy guapo y a ti yo te escupiría Orfeo, te noqueo, siempre es que te pillo Te acribillo, ratón a la encantanilla Vuelve como se vuelve Como mi puto sonido Sin base te envuelve Loco, os aterro Mansos, estos perros nos muerden Tiempo, un ruido, chavales Vale, jurado Tengo a mi izquierda a Ortega, Gio y a Osiris Tengo a mi derecha a los pájaros, locos Si quieres una decisión en tres, en dos, en uno Se la llevo a Gio, Ortega y Osiris Un ruido para los pájaros, locos